Algo Algo La historia que se escribe en los portales La breve intensidad de las primeras luces Y los conserjes de noche cuidan de los hostales Y todas las camareras que quisieron escuchar Algo tendrían que contar los escalones Con pantalones arrastrados por el suelo Algo el asiento trasero que me ofrecía tu coche Y el humo del cenicero que acabo por rebosar Es una historia que se escribe en los portales La breve intensidad de las primeras luces Y los conserjes de noche cuidan de los hostales Y todas las camareras que quisieron escuchar Tú siempre estabas dispuesta Es domingo por la tarde La suerte es una ramera de primera calidad Y los conserjes de noche cuidan de los hostales Y todas las camareras que quisieron escuchar Es una historia que se escribe en los portales Con la necesidad de madrugar los lunes Tú siempre estabas dispuesta Y los conserjes de noche cuidan de los hostales Y todas las camareras que quisieron escuchar Tú siempre estabas dispuesta 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 Tú siempre estabas dispuesta